El Abuelo Donde abundaban peces, no sufría ni un dolor Cuenta el abuelo de un cielo muy azul En donde voló papalotes que él mismo construyó El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugaran los pobres niños Ay, 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 en donde jugaran Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto, ya se ha roto un llanto gris La mar vomita ríos de aceite sin cesar Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugaran los pobres niños Ay, 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 en donde jugaran Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar Donde diablos jugaran los pobres niños Los pobres niños Ay, 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 en donde jugaran Se está partiendo el mundo Se está partiendo el mundo Ya no hay lugar Donde diablos jugaran los pobres niños 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 Donde diablos jugaran los pobres niños